Pues yo fui una de las que el ESMAD me tiró una piedra y yo estoy en embarazo. Si no me cubro la barriga, me dan la barriga. Hace un mes aproximadamente se conoció la situación de desalojo de un lote ubicado entre Nueva Esperanza y La Gloria 2. En esta situación, el ESMAD derrumbó los cambuches improvisados que habían construido decenas de familias. En Chica Noticias estamos del lado de la comunidad y fuimos a conocer el otro lado de la historia. Pues yo fui una de las que el ESMAD me tiró una piedra y yo estoy en embarazo. Si no me cubro la barriga, me dan la barriga. ¿Y nadie te ayudó en ese momento? Nadie. Más bien llegó un grupo de policías en moto y todo y yo me dirigí a ellos y me dijo que eso me pasaba a mí por estar metida en la invasión. Correcto. Yo estuve aquí, el ESMAD vino y teníamos todos los cambuches armados, teníamos toda esta paja limpio, habíamos recogido hasta el basurero que había aquí, el foso séptico que había. Y entonces vino el ESMAD y nos tumbó todo, personas que estaban sin hogar, no tienen hogar. Algunos viven arrendados, otros viven que sus familiares, que los están los propios padres, lo echan. Y entonces empezaron a armar esto porque esto era un desperdicio de basura y una zona para meter vicio, como decirlo así. Pues yo le hago un llamado al alcalde que por favor nos colabore, nos ayude, ya que necesitamos una vivienda digna para nuestros hijos, para nuestros nietos, principalmente yo y para todas, porque todas necesitamos. Gracias.